En este video vamos a estar hablando de cuál es la diferencia entre el águila y el pato. Me gusta usar este ejemplo porque habla mucho de la diferencia entre la persona que es un líder nato y la persona que tiene que aprender en cómo ser líder, contra la persona que de plano nunca va a ser líder. Yo leí hace mucho tiempo una cita muy interesante del señor Jim Robbins que dice No envíe a las águilas a la escuela de los patos. Se van a frustrar los patos, los patos no van a estar contentos, no van a estar a gustos. ¿Por qué? Porque llegó el águila y por el otro lado se va a frustrar el águila al ver a estos patos. Y esto suele ocurrir conforme trato a veces de veo a personas y digo que aquí tenemos a un líder, tenemos una persona que quiere trabajar, que quiere salir adelante, que quiere cambiar su vida y está a lo mejor vestido o aparenta ser un águila. Sin embargo, muy dentro de esa persona es realmente un pato y es frustrante. Ha sido frustrante para mí a veces tratar de invertir tiempo en personas que son patos y los quiero yo convertir en águilas. Constantemente a través de los años sigo aprendiendo que es prácticamente imposible. El pato nació para ser un pato, será pato toda su vida y no hay nada malo en ser pato. Siempre y cuando veamos la diferencia y no tratamos de perder el tiempo tratando de convertir a este pato en una águila. Hay una gran diferencia entre ellos. Por ejemplo, si hablamos del pato, el pato es un excelente nadador, le encanta nadar, es muy bueno para nadar. Al pato le gusta andar en grupo, en manada, no está solo, siempre anda con su grupo, se siente a gusto de esa manera. Por el otro lado, el águila, el águila es diferente. Mire, el águila vuela sola, regularmente las vemos solas, no les gusta andar con una manada. ¿Cuándo ha visto usted una manada de águilas? Nunca lo va a ver. Tienen a andar solas, tienen a andar con su pareja. Pero fíjese esto, desde que nacen las águilas, su vida es muy diferente. No sé si sabía usted, pero el 40% de las águilas mueren en su primer vuelo. Es decir, no logran poder volar. Es decir, desde el momento en que ellas se avientan, el 40% de ellas no logran sobrevivir a ese primer vuelo. Sin embargo, el pato no tiene ese riesgo. Al pato no le gusta tomar riesgos. Le gusta la seguridad, le gusta lo que es tranquilo. Le gusta tener su núcleo, no salir de su núcleo. Que nadie llegue y lo incomode. Me tocó hace no mucho tiempo el llegar y estar hablando con un grupo de supuestas águilas. Y cuando estaba hablando con las águilas y estaba presentando un nuevo proyecto, una nueva meta, una nueva idea, todas las águilas estaban con sus alas revoloteando, contentas, listas para volar, para alcanzar esos 10 mil pies de altura. Sin embargo, en la misma audiencia había patos. Y estos patos entre ellos empezaron con el cuac, 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 cuac. ¿Por qué? Porque se incomodaron. Se incomodaron. ¿Por qué? Porque para poder ser águila y representarte como águila vas a tener que hacer lo que las águilas hacen. Y es salir de la zona de confort, que es donde le gusta estar al pato, estar en esa zona de confort. ¿Por qué? Porque el pato busca la seguridad, busca lo que es cómodo, busca lo que no es amenazante. Sin embargo, el águila, bueno, al águila le gustan los retos. Es más, busca los retos. El águila no podría estar en el agua, ¿verdad? Todo el día echado en el agua ahí, diciendo, ¡ay, cómo disfruto! ¡Oh, qué increíble! El pato, sí. ¡Oh, el pato puede estar todo el santo día en el agua! Es más, quiere estar en el agua. Esa es su vida, estar en el agua, estar ahí flotando en el agua. No me molesten. No es justo que éste quiera volar tan alto. ¿Por qué no se baja? Es lo que diría el pato. ¿Por qué no se baja aquí al agüita? Mire, ¿para qué volar tan alto? Es peligroso. Toma energía. Va a haber sacrificio. Va a tener que sacrificar tiempo con la familia. ¿Sí? Porque el pato es lo que quiere estar ahí con los patitos en el agüita. Muy cómodo. Mire, otra de las cosas que nos hace muy diferentes es, el pato tiende a cambiar de pareja. Es decir, no es leal. No es fiel. Tiene una patita, luego tiene otra patita. Y cuando llega una patita más bonita, se va con la otra patita. Es desleal el pato. Por el otro lado, el águila, el águila es muy fiel. De hecho, el águila tiene una sola pareja. Y está con su pareja hasta que uno de los dos muere. Bien, eso es algo que es una de las virtudes que más aprecio yo de las águilas. Esa lealtad. ¿Por qué le digo todo esto? Se debe de preguntar. Bueno, porque lo mismo le va a ocurrir a usted en su negocio. Usted va a estar trabajando con personas que a lo mejor piensa que son águilas. Y está invirtiendo tiempo y esfuerzo y dedicación y los ayuda. Y al final empiezan con cosas. Empiezan a no ser leales, a quejarse de todo, a echarle la culpa a usted, a echarle la culpa a la empresa. Cuando les dice usted que hay que hacer una meta, lograr algún estatus, ellos no quieren, se sienten amenazados. Es más, se enojan con usted. ¿Por qué quieres que yo trabaje? ¿Por qué quieres que yo siga avanzando? ¿Por qué quieres que yo haga cosas que no quiero hacer? Así es, cuando uno sale y vuela, las gentes que no quieren volar, que pueden volar porque también tienen alas, pero ellos no quieren volar, quieren quedarse en donde están. No hay nada que usted o yo podamos hacer.